Saludos, mi gente, para todos. Ustedes saben que decía mi mamá el saludo es muy importante, aunque tal vez para muchos no sea de agrado cuando uno comienza a hablar, porque sí, sé que no estoy haciendo de agrado para muchas, porque la verdad no les gusta escuchar, pero no me importa. A mí me enseñaron a decir verdades, a apoyar la justicia y no la injusticia, y por eso estoy aquí de pie, porque no me gusta la gente mentirosa. La gente mentirosa, falsa, doble cara, no va conmigo. Pero en este video vamos a platicar un poco de unos comentarios. Porque vino una a decirme que esa tal Angie es abogada. Pues déjame decirte, muchacha, que ella no es ninguna abogada. No es, no, no, vamos a ponerle, no es, vamos a pensar que está viva. No es ninguna abogada. Eran puras mentiras lo que le hizo saber a Judith. Porque el abogado era el marido. Pero en México, no aquí en Estados Unidos. Otra mentira más. Le hizo saber que el marido podía hacer algo por ella, porque el marido trabajaba en el mismo bufete de abogados donde trabajaba el marido estaba aquí en Estados Unidos. Eso es pura mentira. Otra mentira más. Es lo que yo le digo. El hombre podía tal vez venir a intentar. Pero aquí para eso hay abogados para buscar acá. Aquí eso es pura mentira que ella iba a venir. Por eso, en otras palabras, es pura mentira que ella iba a venir con su marido, que era abogado, a hacer algo por Judea aquí. Y ella dijo, y usó la sabiduría. ¿Cómo me va a ayudar un abogado de otro país? Si aquí en Estados Unidos lo primero que tiene que hablar un abogado es perfectamente inglés. ¿Cómo va a ayudar un abogado de otro país? Otra mentira más. que a las finales todo era puro engaño el que le hacían a la muchacha. Y por eso ella tal vez no confió en que le iban a ayudar. Porque si le estaban ofreciendo ayuda de otro país, si la mujer vivía en México, ¿cómo es eso? No entiendo. Pero sí, supuestamente, pero tal vez puede ser otra mentira más, era el marido, supuestamente. Que eso es lo que me han informado. Ella no. Son personas que llevan su vida a puras mentiras. Y yo digo, ¿qué ganan con mentir? ¿Qué ganan con mentir? Si con la mentira lo que van a sacar es al final una gran sinvergüenciada. Porque las personas mentirosas cuando le sacan todas sus verdades quedan aplastados como que son ratas. ¿Cómo está quedando ahorita, Misael? Díganme ustedes. Deduzcan ustedes. Juzguen ustedes. Con tantas mentiras que ese hombre ha dado. ¿Y quién es su peor acosadora? Porque ella se llama acosar, acusarlo. ¿Quién es la peor declaradora de todas esas mentiras? Mamá Conchita. Mamá Conchita no miente. Así ustedes me vengan a odiar, me vengan a insultar, me vengan, qué vieja fea, qué vieja gorda, qué vieja vaca, qué vieja bruja. Seré bruja porque investigo la verdad y nadie me engaña. A mí nadie me baja. Pero la verdad no le gusta escuchar. Y yo, a mamá Conchita, le creo. Así es que no se dejen engañar por nadie que no saben la verdad porque aparte de lo que de lo que estamos platicando ha salido otra otra persona llamada Angie también. Esta dicen que se llama Angie Giraldo. Y la verdad de las cosas que yo no voy a entrar en tema con esta otra persona porque no sé. De esa sí no sé nada. Solo están llegando allí las supuestas declaraciones que ella le bloqueaba los comentarios a Jolie. Y la gente. Y que los buenos comentarios también se los bloqueaban. No sé cómo están diciendo en los comentarios. Que ya ese ya es cuestión que se los dejo a ustedes para que ustedes puedan dialogar. Mis comentarios están abiertos. Mis comentarios no están privados. Ustedes pueden dialogar, pueden platicar, ustedes pueden deducir, pueden sacar. Y ojalá con este grupo de videos apareciera la famosa Angie Trump comentando, pero con su propio nombre. No con cuentas falsas. Ojalá y aparezca porque hay una persona esperándola para que le pague lo que le debe. ¿Qué pasó con la Angie Trump? ¿Ustedes? ¿A ustedes les interesa saber qué pasó con esa mujer? Primeramente, ustedes saben muy bien toda esta historia que yo la estoy contando. Y ustedes tienen bastante información por los comentarios que me están dejando. Que es cierto que ustedes miraban, que ustedes miraban los insultos. Están diciendo en los comentarios es cierto yo miraba los insultos, es cierto yo miraba aquí, es cierto yo miraba allá, ella se sentía la dueña de todo, es cierto, están, ustedes están bien. Pero el final de la mujer ustedes no lo supieron. Pues yo me encargo en decírselos porque ella no va a venir porque supuestamente ya se murió. Y les voy a contar un poco, un poco de la historia porque ojalá que con esto que nosotros estamos platicando aparezca, vamos a picarla para ver si es cierto si está viva y por no pagar está escondida. Ok. La información que yo tengo y a esta pues yo se la voy a decir tal y como me la han dicho porque dicen que es verdad. Y hay varios testigos que es cierto y más uno al que le debe el dinero pero a él no lo vamos a meter en esto porque no estamos hablando de él pero que a él le debe sí es cierto. A ella le depositaron un dinero para que comprara unos pasajes de cuatro, cinco, seis personas yo no sé cuántas personas serían las que iban a viajar y a la hora llegada se desapareció con todos los dineros. empezaron a llamarla empezaron a buscarla empezaron a llamarla empezaron a buscarla y aquella mujer brilló por su ausencia y nunca respondió para pagar ni los boletos ni regresar el dinero. Entonces sería abogada esa ¿sería cierto que era abogada esa? Todo era pura falsedad. Puras mentiras. Entonces sí estaba en 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 pos de enganchar a la pobre Judith en algún lugar que a la hora llegada iban a hacer mentiras solo para sacarla a la calle que ella entregara el apartamento y se quedara con sus niños en la calle. No creen que nosotros ahorita podemos analizar en todo lo que hemos venido platicando que está bueno que ella no haya aceptado ninguna ninguna ayuda porque qué tal que ella se hubiera creído que era cierto que la iban a ayudar y ella pensando que era cierto que el apartamento al otro lado de la esquina a la orilla de la lechería ya estaba listo y solo había que ir a traer la llave y ella entregar el apartamento y a la hora llegada no había ni llave ni nada ustedes no creen que eso es lo que quería esa gente así como apareció que no correspondió para pagar el dinero que había robado entonces nosotros lo que podemos decir que está bueno que Judy no aceptó ninguna ayuda porque la hubieran dejado en la calle y así como se escucha de maldosa con sus comentarios con sus audios esa mujer eso es lo que quería dejar a Judy en la calle porque la gente maldosa la gente mala de corazón no le importa lo que le puede hacer a otra gente se burlan se ríen cuando ven que uno está en desgracia se ríen y aplauden como aquel cuando llegó al basurero a decir tantas mentiras de la mujer así mismo duele cuando uno tiene hijas déjenme decirles que cuando uno tiene hijas hembras duele escuchar estas historias wow yo le doy gracias a Dios porque yo no tengo más hijos y mi hija pues ahí yo les compartí un video que ya se me casó y ustedes saben muy bien que hay veces que dicen ah sí pero vienen los nietos discúlpenme pero la cruz de los nietos no es de la abuela la cruz de los nietos es de sus padres así me enseñaron a mí ay pues con tus abuelos con tus hijos con tus nietos no en ningún momento cada quien lleva su cruz porque yo voy a pagar porque yo porque mis nietos un ejemplo porque mis nietos van a pagar los pecados míos porque mis sobrinos van a pagar mis pecados míos si ellos llevan unos padres ejemplares pero hay gente que se agarra ay que con tus nietos la vas a pagar y por qué eso no existe si sus padres son ejemplares y sus padres les han dado buenos consejos y sus padres los han llevado bien porque tiene que agarrar lo de la abuela en ningún momento ustedes que les gusta andar maldiciendo tener nietos viejas y los nietos que tienen que ver que tienen que ver yo en mi caso yo miren libre porque yo no tengo hijos chiquitos cada quien lleva su cruz eso de que con los nietos la vas a pagar o que aquí que allá eso no existe no sáquense eso de la cabeza usen un poquito la chompola tóquensela si la tienen alentada todos ustedes que vienen ahí a comentar y de paso dicen esta abuela ha de tener hasta nietos esos no son míos mis nietos tienen sus padres si yo tuviera nietos es por eso porque la gente habla porque tiene la gran boca yo la verdad les digo toda esta historia a mí me queda vuelvo y le repito me duele mi corazón me duele me quedo hasta sin palabras porque tengo una hija y que triste yo siempre aconsejo a mi hija y yo a mi hija si la aconsejo hasta cuando estaba en la universidad yo le decía mucho cuidado sus amiguitas mi hija tuvo amigas lesbianas tuvo muchos amigos gay y me decía mami viera que cariñosas son y que cariñosos y yo le decía si mamá está bien que sean sus amigos tenga cuidado porque uno de padres tiene que estar siempre protegiendo a sus hijos así sean así sean grandes de edad la cruz del padre no termina nunca en aconsejar a sus hijos pero cuando los hijos agarran consejos pero cuando no agarran consejos yo me puedo morir toda la noche platicando con ella que haga caso que viva bien que no agarra consejo o no agarra consejo una madre puede aconsejar hija mire este cambio en su carácter para que su esposo no la deje pero si ella es más brava que saber qué el hombre ya la va a dejar ¿cuáles son las circunstancias de después? andar pariendo un hijo de uno y de otro y de otro y de otro uy no yo una hija así ni siquiera la conocía ay no 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 porque yo si fui buena hija yo recuerdo y les voy a contar un chiste de estas abuelitas ¿verdad? de unas viejitas canosas que miren el pelo blanquistillo de canas yo tenía un enamorado y recuerdo que mi mamá me dijo ese no es un buen muchacho hija esos son unos muchachos pagos que no ayudan a sus padres y yo pienso que usted se merece un buen muchacho porque usted es una muchacha que se ha ganado la vida trabajando se merece algo mejor porque nosotros trabajábamos juntos con mi mami y a mí me gustaba a mí me gustaba el bicho pero era Aragán porque no ayudaba a sus padres no era un buen estudiante no era un buen ejemplo para los muchachos del mismo lugar y yo tuve que decirle yo no puedo tener novio porque no tengo la edad lloré porque me gustaba pero ¿qué pasó? el hombre yo me di cuenta que se casó se acompañó se casó y dejó a la mujer por otra pero que para no ser tan larga la historia la mujer él anda quizás ya como con tres mujeres ya y a las tres mujeres le va dejando niños y yo digo mi mente y si no le hubiera agarrado yo consejo a mi madre yo hubiera sido una de esas de la colección porque ese tipo de hombres se agarran a las mujeres como coleccionistas para ir lapiendo como son qué color tienen cómo están de flojas yo le digo y después nos poníamos a platicar con mi mamá mamá y a este y a este y a este y a este y a ella le daba risa sí ella me decía ella porque usted siempre ha sido linda ustedes saben que los padres a uno los ve lindos aunque como dijo aquella toda gorda toda floja toda toda pero no importa yo le creía a mi padre y a mi madre que me decían que yo soy linda y después conocí el papá de mi hija y allí sí me quedé y allí sí no me escapé porque tenía las cualidades que yo buscaba en el amor de mi vida el hombre que yo buscaba tenía las cualidades los requisitos por decirlo así que yo buscaba el noviazgo es para conocerse el noviazgo es para ver pero lamentablemente en el noviazgo ya hay niños hay embarazos porque no hay respeto cuando se llama noviazgo noviazgo yo pienso pues no pienso no yo lo practiqué en mi noviazgo nada más fueron besitos porque eso era un noviazgo que hubiera respeto si tenía ganas que la fuera a quitar con otra pero menos conmigo yo soy la novia y a mí me tiene que tocar hasta que se case conmigo así me enseñaron a mí y déjenme decirle que yo así le enseñé a mi hija y yo le decía mamá tenga mucho cuidado yo no quiero que este muchacho solo se vaya a burlar de usted no mami no se preocupe no se preocupe mami porque yo me cuido de los ojos de Dios que me ven y mi hija se casó y llevaba su veludo así me expandí hasta este manitú contándoles un poco de mí y de mi hija porque estoy en lo mismo que pesar me da con judicita que puede ser que la mamá la aconsejó pero ella no agarra consejo y las amistades quisieron hacer con ella mico decía mi papá y pericos qué lástima oh pero no les terminé qué pasó con Lanji ¿verdad? no les terminé ¿verdad? ok pues yo aunque quiera yo lo voy a llevar video tras video porque se hace largo en el siguiente video vamos a ver qué pasó con Lanji no solo les dije que no contestó el teléfono o si les dije no, no les dije el final solo les dije que le estuvieron llamar y llamar y llamar y no contestó ni con los boletos ni con el dinero no se pierdan el siguiente video que van a saber qué pasó con Lanji Tru porque allá hay dos ya hay una tal Giraldo y hay una Tru pero yo estoy hablando de la Tru por si la Giraldo está viva y me viene a escuchar con Lanji